¿Cuál? ¿Hay ahí un 27 con prensado? De choque con un prensado, le están reportando a rescate. Sí, está prensado. En la... Están andando a la sobreviaducto Tlalpan, en la sur, en la norte-sur. Norte-sur. Ok. ¿Ese es Eyes, verdad? Sí, sí. ¿Todo? Pasecondores, el Águila 1. Dile que me lleve el Noverol. Para la información de tráfico, se terminó en la quebrada, por Villa Coapa, por detrás del mar. Ahí van los vulcanos Tlalpan. Digo, ¿dónde andas? En este momento incorporamos el Curio. No, no, no. No, no. No, no, no. 52, Bajío. Vamos a... Al IPE, al Instituto Federal Electoral. Ahí en frente de cardiología, si gustas, frente de cardiología. Ok, sobre la 2 de la 6 se va Sobre la 2, sobre la 2 La 2 de la 6B de... Déjame ver, está en 52B, 52B A ver si se puede ir acercando La 5 para allá Sobre la... La 2 de Alpanepasos, la feria 1 El lado de Cardiolocía, carriles centrales 17, 17 Ok, carriles centrales o laterales Ah, los centrales, como si fueras hacia la 12 Como si fueras hacia la 12 Ok, ok, yo creo que me voy a ir por la lateral Para evitar el 53 Es 1 No, la lateral es la que está más cargada, eh Si, verdad Si Y en el central está más o menos Bueno, te quito la DC Ok, negativo de 28 Negativo de 28 5 solamente, 5 10 de Milagro Simple Nada más era un solo conductor Ok, ok, si, este Ahorita estoy haciendo el 52 de los menores Ya que reportaban menores en 5 Estoy haciendo el amplio 52 Pero ya vámonos, ¿no? 48 Vámonos, la verdad que gusta Madrecita Imagínate que suerte y frecuente Ok Tantito más y lo aplasta Ok Pero se ve que el turistán ha de haber venido, pero A ver, me está cero, reforce